2 2 3 3 5 Esta es la radio 1 1 1 1 3 1 1 2 3 4 5 ¡Fuegos! Titi, titi, es lo que andas por aquí Titi, 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 que es lo que andas por aquí Titi, 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 que es lo que andas por aquí Titi, 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 vamos a bailar Titi, 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 vamos a bailar Tírame la pista, DJ, y andamos en la crazy Siempre al cien Titi, 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 titi